Vamos, por ejemplo con motu propio o motus propio, ¿cómo se dice? ¿Cuál está correcta? Bueno, vamos a escribirla primero, así la ven bien. A ver, vamos con esta palabra correctamente, Estefanía la va a escribir en el pizarrón, con o sin S. Sin S se escribe correctamente, motu propio. Ah, con una R después de la P. ¿Es así? Uy, perdón. Acá varias cosas vamos a aclarar. Primero es motu, sin S. Segundo, y acá voy a usar el rojo. Por favor, siempre, siempre, siempre. No se lo olviden nunca. La R después de la P, mirá vos. Es una palabra latina, es motu propio. Sí, nosotros, como decimos coloquialmente, siempre nos comemos la curva y decimos propio. No, es motu propio. Y otra de las cuestiones que es muy importante es abandonar las preposiciones. Es solamente motu propio. Alguien hizo algo, motu propio, no de motu propio o por motu propio. Porque la palabra latina ya, en esta U, está declinada y ya está indicando una preposición. Así que, así como está, la usamos. Quiere decir hacer algo por propia voluntad. Pero ya la preposición está incluida acá. O sea que, motu propio. Tanto a la hora de escribir como a la hora de decirlo, ¿no? Exacto, exacto. Si la vamos a usar, vamos a usarla bien. Si la escribimos, la escribimos o con bastardilla o cursiva o entre comillas, como todas las palabras que no están dentro del español, esta es una locución latina. Muy bien. Pasamos a otra palabra. Ad honorem. Bueno, ad honorem es fácil. No sé si vale la pena escribirla. Ad honorem, así como está ad honorem con H, creo que el error suele ser poner ad honores. Sí. Pero... A veces he visto que la utilizan todos juntos. No, separado. Ad, que es una preposición latina, y honorem, que está en acusativo, que es lo que rige la preposición. Pero no se hagan problema, que no me voy a poner a dar una clase de latina a las 8 de la mañana. No se asusten. No cambien de canal. Bueno, vamos a... Este sí lo vamos a escribir. Septiembre, que es el mes de la primavera. Que tantas dudas nos genera. Esto también tiene que ver con la aprobación o no, la inclusión o no, por parte de la Real Academia Española, ¿no? Juanpe, vos es que... Con el Congreso de la Lengua, hace poquito en Córdoba. Con septiembre me pasa algo. Yo sé que se puede escribir con té. Va, me lo va a decir Estefanía. Pero para mí, si vos le sacás la P, es como que estás cercenando la palabra. No sé, me parece, me hace un ruido. Como que le falta algo. Sí, sí. Es algo de piel. A mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Viste? A mí me pasa lo mismo. La palabra viene de septiembre, se escribe con la P, pero la Real Academia, por fuerza de uso, ha aceptado la versión sin la P. O sea, podemos escribir septiembre o podemos escribir, vamos a ponerlo entre paréntesis. También sin la P. Y no solo podemos escribir septiembre, sino que también podemos escribir octubre. Cuidado. La C. Está aceptado. Sí, porque... Eso es peor. Esos grupos consonánticos así, a la lengua española les son extraños. Entonces, por fuerza de hablar, la gente en general relaja esa P o esa C, esa oclusión, y la elimina. Entonces, la Academia lo que hace es acepta. Sí, pero a todo esto puede ser, puede tener que ver a lo mejor, porque yo recuerdo que mis abuelos... Sería una cuestión generacional también, me parece, ¿no? Sí, pero por ejemplo, septiembre y octubre. En italiano es septembre y octobre. Entonces, a lo mejor ahí, a fuerza de usarla, los gringos que vinieron de Italia, digo, nos han llevado a decirlo sin la P o sin la C. ¿Puede ser? No, no, porque en España mismo, que no hay tanto, digamos, contacto con esa fuerza inmigratoria, esos grupos consonánticos, si vos te pones a pensar, se dan bastante poco en la lengua. La lengua no tiene tantas consonantes juntos, el español como sí otras lenguas. Fíjate que el italiano y el portugués ya directamente como que las eliminan. Es como un flujo natural de la lengua. Y entonces se dan esos fenómenos. Estefi, por ejemplo, ¿qué pasa? Otra de las dudas que uno dice cuando habla a grosso modo. Bueno, a lo mejor decirlo está bien, pero a la hora de escribirlo, ¿cuál es la versión correcta? ¿Con dos S, sin una, todo junto, separado? Bueno, ahí el problema es, aparte, vamos a escribirlo, pero el problema es a grosso modo. Es grosso modo, sin la A. Ah, bien. ¿Y con doble S? A ver, es sin la A y grosso con doble S, modo. Y por separado, ¿no? No va todo junto. Grosso modo con doble S, ¿viene del italiano? Sí, sí, viene del italiano, lo podemos usar para decir aproximadamente. Si ya es un adverbio, entonces no nos hace falta la A. Está muy instalado, ya a grosso modo lo decimos naturalmente. Sí, 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 está totalmente instalado. Habría que ver si en unos años ya no entra esa A que ya está instalada. Bien. Che, Stefi, ¿querés que hagamos un pimponeo? Juanpe, yo sé que vos tenés una lista, seguramente, de palabras. Así lo hacemos más dinámico, ¿eh? Uno por uno, más rápido. ¿Te parece, Juanpe? Sí, ¿cómo no? A priori, por ejemplo. ¿Todo junto o por separado? A priori. A priori. Separado es una preposición latina también. Locución latina, si la escriben, la escriben en cursiva, bastardilla o entre comillas, si no hay. Hay gente que usa, por ejemplo, adecuán. Adecuán es lo que uno generalmente utiliza, pero ¿es correcto decir adecuán también? Bueno, eso hace unos años se aceptó. Adecuar normalmente seguía la conjugación de averiguar, o sea, adecua. Pero también la fuerza de uso se relajó y ahora también se acepta adecua siguiendo la conjugación de actuar. A la hora de escribir con acento. No, no, podemos usar las dos versiones, adecua o adecua. O sea, si vas a escribir adecua va sin acento porque es una palabra grave que termina en vocal. Entonces iría sin acento. Si querés decir adecua, ahí marcas un hiato, o sea, rompes el diptongo de la U y la A y ahí sí va con un acento. Bueno, ¿solo con acento o sin acento? Bueno, ese acento diacrítico de las palabras de más de una sílaba, la academia dejó de recomendar el uso hace bastante tiempo. Así que yo lo mantengo. Para mí la regla es así, para mí es útil distinguir el solo con tilde, que está actuando como un adverbio que podríamos reemplazar por solamente, al solo que está actuando como adjetivo, que es una persona, él está solo. No se usa más, yo lo sigo usando. Hagan lo que quieran, la academia les ha dado vía libre, yo lo sigo usando. O sea, que Stefi, por ejemplo, un ejemplo de esto. Me siento solo, sin acento. Solo podría sentirme bien si tú vinieras. Ese solo podría sentirme bien si tú vinieras, ahí va con acento porque reemplaza solamente, ¿no? Exacto. Muy bien. Entendido. Perfecto. Así es. ¿Qué pasa, Stefi, con prever y prever? Que son dos cuestiones distintas y que muchas veces te escriben igual y no lo son. No, ahí no hay dos cuestiones distintas. Ahí hay un solo verbo que es prever, con una sola e. Bien. Pero por confusión con el verbo proveer, que se lleva con dos e, ahí hacemos cortocircuito y a lo mejor conjugamos mal. Pero es prever y conjugo como el verbo ver. Se nos hace cortocircuito con posiblemente la palabra proveer. Claro. Exacto. Que yo también, esa es una teoría mía, pero estaría bueno a ver si la podemos comprobar con las redes, ustedes que tienen acceso a mucha gente, que con Yendo pasa que la gente confunde llegando y por eso la L en lugar de la Y. Porque yo, si no, no entiendo de dónde viene ese error que está tan, pero tan, tan, tan arraigado. No entiendo, no lo puedo entender. Que deben doler esos errores. Así que preguntémosle a las redes a ver por qué. Che, una más de mi parte. Si vos querés ir escribiendo alguna que te parezca muy, muy probable de error y que es menester que la escribamos, hacelo. ¿Enreda o enrieda? Bueno, enredar. Enredarla ahí, no la ponemos. Bien. Perfecto. ¿Qué pasa con las comillas? Expectativa o expectación. Perdón, Agos. No, dale, dale. Expectativa o expectación. Me suena, esta última me suena más del lenguaje, de la lengua inglesa. Bueno, yo, eso me pasaron una lista ustedes de las dudas que tenían ustedes y a veces tengo dudas yo también. Claro. Yo pensé que expectación no estaba aceptada. Está aceptada. La expectación tiene una pequeña diferencia de matiz de expectativa con, digamos, esperar algo con ansiedad, es la expectación. Lo que sí hay que tener cuidado porque a veces traducen expectation por expectación cuando es expectativa, como por ejemplo con expectativa de vida. Bien. Estefi, cuando armamos la nota, me comentabas algo del uso indebido de comillas, por ejemplo. Bueno, yo ahí tengo una cuestión así de inquietud y de curiosidad personal porque yo veo mucha cartelería por la calle impresa con comillas. Como por ejemplo, en kioscos no hay tarjetas de colectivos, entre comillas. Y yo esa comilla en los usos que yo manejo no la entiendo. Entonces, para mí hay una generación que subraya con comillas. O sea, para destacar algo, subraya con comillas. Ese uso para mí no va, yo no sé si el usuario que hace eso extrapola y dice, bueno, si los títulos que son importantes o las citas que son importantes van entre comillas, si yo quiero subrayar algo, lo entrecomillo. No sé por qué se da. Eso también yo les pido ayuda a ustedes que tienen redes. A ver, el que pone comillas ahí, ¿por qué lo hace? Díganme, por favor. Claro. Porque yo veo, no hay tarjetas de colectivo y siento que me están tomando el pelo. No, no, pero debe ser lo que vos decís claramente. Pero bueno, por favor, díganme. Estefi, una duda con el si no o el si no. ¿Cuándo va separado o cuándo va junto? Bueno, sí, como condicional, no, como adverbio. Si no haces tal cosa, va a pasar tal cosa, eso va separado. Cuando lo uso como conjunción, no solo sabe literatura, sino que le interesa mucho las lenguas muertas, ahí va todo junto. Signos de exclamación o de pregunta, ¿van los dos o va uno solo? Veremos qué dice el tiempo. Por ahora van los dos. ¿Quién los pone? Ahora, yo te digo una cosa, el señor WhatsApp. Escribo por WhatsApp. ¿Pero abre y cierra? Sí, no, pero el señor WhatsApp no tiene para abrir. Yo te digo la verdad, lo busco, no tiene para abrir. Es un error. Sí. ¿No? Sí. Viene de la lengua inglesa también. Sí, no, lo que pasa que nosotros, como lengua española, necesitaríamos un signo que nos indique que la pregunta empieza porque empezamos la entonación hacia arriba o la exclamación hacia arriba, no así las otras lenguas. Lo que pasa que también, a decir verdad, el cerebro hace un pantallazo general y la ve al signo de cierre del final. Entonces, es necesario, sí, para ustedes que están al aire, sobre todo, tener esa marca es esencial, pero vamos a ver qué pasa porque la verdad que la fuerza de las otras lenguas, aparte la única lengua que abre es el español, entonces está como un poco sola en esa lucha. Y probablemente dentro de un par de años, claro, dentro de un par de años, probablemente sea una especie en extinción, si no está extinto ya. La palabra recepcionar, ¿existe? Es muy utilizada. Bueno, la palabra recepcionar, cuando ustedes me la mandaron en la lista, yo digo, bueno, voy a buscar, pero claramente no existe, y sí, entró en el diccionario 23, entró, está aceptada. Así que... Ah, está bien dicho. ¿Por qué no dices... Sí, sí, tiene que ver con recibir algo, pero de manera activa. Por ejemplo, en una mesa de entrada, te reciben un papel, te lo estarían recepcionando, porque lo estarían recibiendo y estarían haciendo algo con ese papel. Tiene que ver con una actitud activa antes de recibir algo. Pero, por ejemplo, en el Panhispánico de dudas, todavía lo dan como un neologismo que mejor no lo usemos, pero tiene la última actualización que se consigue, es la del 2005. Así que probablemente cuando lo vuelvan a actualizar, esa que dicen que es un neologismo, que no utilizarlo, probablemente lo replanteen, porque eso se discute, se discute todo el tiempo en la lengua. Los lingüistas están todo el tiempo discutiendo si aceptan o no aceptan una palabra. Estefi, las últimas dos de mi parte, al menos. Algo que uno escucha frecuentemente y utiliza estas dos palabras, veramújica, veramújica, ituzáingo, ituzáingo. ¿Cómo se dice? Muy rosalino. Muy rosalino. Muy rosalino. Bueno, ituzáingo, hasta donde yo sé, es una batalla al norte del país, tiene que ver con el guaraní, así que ante la duda siempre guaraní, acentuemos al final, hagámosla aguda. Iberamújica, Iberamújica, la verdad tendríamos que ver, porque los apellidos no siguen reglas de acentuación, tendríamos que ver de dónde viene. Esas se las debo para la próxima. Por ejemplo, me suena más decir... Mujica, ¿no? Mujica. Mujica Laine. Porque conozco más el apellido. Pero puede ser Mújica. Claro, porque fíjense, yo conozco tanto Mújicas como Mújicas. Todo depende de cómo la persona escribe su apellido. Ahí, digamos, no hay reglas ortográficas. Antes te preguntaste... La historia de Ituzangó, la C, la de Vera Mújica, no. Te preguntaste antes, acaso, si estaban subrayando con las comillas cuando dicen, por ejemplo, no hay tarjetas de colectivo. ¿Qué querrán decir aquellos que escriben y a cada palabra ponen tres puntos suspensivos? Por ejemplo, voy a tres puntos suspensivos. Ir esta noche a tres puntos suspensivos. ¿Qué quieren poner? ¿Comás ahí, quizás? Suspenso. ¿Dudas? Bueno, a mí me pone un poco nerviosa. El exceso de uso de los puntos suspensivos, la verdad que me lastima un poco la vista. Los puntos suspensivos son justamente para generar suspenso. Claro. Después, bueno, tienen usos más académicos en citas y en un montón de cosas que no sé si vienen al caso. Pero tanto suspenso están queriendo generar cuando ponen tres puntos suspensivos en todos lados. O ponen... Es tan linda, tres puntos suspensivos. Bueno, ahí suspiro. Claro. Yo a veces no sé, pero los puntos suspensivos están en todos lados. Si tuvieran que pagar por usar los puntos suspensivos, yo creo que no les gustarían tanto. Bueno, el otro día, en un debate, también aprendí que existe la palabra motivante. Me sonó raro al principio, me chocó. No, motivador. No existe la palabra motivante. Y sí existe. Claro, motivador. Bueno, pero es esto que decíamos recién con recepcionar. Una palabra en una lengua tan plástica y con tantas desinencias como el español, uno la impone, otro la repite y así se da, se da, se da. Entra a los medios gráficos y a la RAE no le queda otra que levantarla y aceptarla. Y la lengua, la única lengua que no cambia es la lengua muerta. Las lenguas están vivas, están en constante cambio, eso lo podemos ver todo el tiempo. Los académicos están todo el tiempo discutiendo, hay reglas que se eliminan, hay reglas que se aflojan. Pero lo que hace la RAE no es proscribir, sino prescribir. O sea, no prohíbe nada. Intenta, lo que sí, proteger a la lengua de invasiones y de ciertas cuestiones. La academia surge sobre todo porque había un gran uso de palabras en francés. Entonces, ese es el origen de la Real Academia Española, proteger la lengua de ciertas invasiones. Pero tampoco es algo policíaco. Un buen cierre a la nota que hemos hecho con Estefania. Gracias. Decimos la última, pero nos quedan dudas del tiempo que van surgiendo. ¿Todo es sí o todo es no? Yo, yo particularmente, yo, Estefania Biglione, DNI 3540, yo, todo es sí. Todo es sí. Para mí, eso, porque las lenguas son un vehículo, son un vehículo que demuestra un montón de cosas. Muestra las identidades que surgen. Y estas nuevas identidades que están surgiendo, evidentemente, están buscando hablar de otra manera. Y veremos hasta dónde llega el TODES, si se mantiene, si no se mantiene, pero como fenómeno es súper interesante. Súper, súper interesante. Bueno, impresionante. La nota con Estefania. Están llegando muchos mensajes de muchas dudas. Así que, Juanpe, lo que hay que hacer es compendiar e invitarla de nuevo. Sí, y armar una próxima. Claro, ¿por qué no? Lo podemos hacer por ahora, entre comillas, y con tres puntos suspensivos. Muchas gracias, Estefanía. No, gracias a ustedes por invitarme.